Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y Mateus Doria motiva a la afición con recadito a Cruz Azul. Para Mateus Doria, defensa central de Santos Laguna, siempre será importante y positivo enfrentar a los equipos grandes como Cruz Azul, al cual visitarán el próximo domingo en la cancha del Estadio Azteca en partido de la fecha 4 del torneo de apertura. Nada mejor que encarar pruebas contra equipos importantes, pruebas con equipos grandes, entonces es algo positivo, porque necesitamos demostrar para lo que estamos, hay que salir a ganar, sí o sí. Es un partido muy importante para nosotros en la reanudación de la Liga MX. Sabemos que si un equipo logra una o dos victorias, se coloca en la parte alta, entonces necesitamos ganar, declaró al respecto. Aunque no se tuvo el inicio esperado por parte de Santos, el sagro aseguró que la mentalidad es la de estar en los primeros cuatro lugares y pelear por calificar directo a la liguilla, siempre vamos paso a paso para no dejar para el final lo que pudimos hacer antes. Los puntos de este inicio de torneo son igual de importantes que los últimos, entonces tenemos que encarar cada partido como una final y buscar los otros puntos. Con respecto al trabajo realizado durante las últimas semanas, que al momento incluyen más de 12 sesiones de entrenamiento y un partido de preparación ante San Luis, Doria mencionó, nos vinieron muy bien porque quedamos dolidos por no haber avanzado en la Liga MX Cup, algo que sentimos junto con la afición, porque fue algo que nos preparábamos. Literalmente fue un fracaso en un torneo internacional muy importante. Nuestra mentalidad es la de estar en los primeros cuatro lugares para pelear por calificar directo a la liguilla, siempre vamos paso a paso para no dejar para el final lo que pudimos hacer antes. Los puntos de este inicio de torneo son igual de importantes que los últimos, entonces tenemos que encarar cada partido como una final y buscar los tres puntos. Finalizó. Por otro lado, Pablo Repeto recupera a Hugo Rodríguez para el partido contra Cruz Azul. El futbolista mexicano Hugo Rodríguez del conjunto del Santos Laguna dentro de la Liga MX sería la novedad de su equipo de cara al encuentro frente al cuadro del Cruz Azul de Joaquín Moreno. En las acciones de la próxima jornada 4 del torneo Apertura 2023, el sagro central del conjunto de los laguneros, comandados por el director técnico uruguayo Pablo Repeto, regresó a los entrenamientos junto al resto de sus compañeros en búsqueda de volver a la actividad frente a los cementeros del próximo domingo. Fue a través de las redes sociales del Santos Laguna donde se lanzó el parte médico de Hugo Rodríguez este miércoles, señalando que ya ha superado su problema en la espalda que sufrió durante las prácticas de hace algunos días. Previo al Alex Cup, el equipo de Santos Laguna busca sacarse la espinita después de su actuación en la Alex Cup en los Estados Unidos, por lo que busca aprovechar su enfrentamiento en contra de Cruz Azul, que viene de cesar a su entrenador Ricardo El Tucaferretti. Ya por último, Dubán Vergara recuerda que un triunfo de Santos le pondría en los primeros lugares. Dubán Vergara afirmó que Santos Laguna se encuentra listo para la reanudación del torneo Apertura 2023 el próximo domingo ante Cruz Azul, donde buscarán su segunda victoria y fuera de casa en lo que va de certamen y así escalar posiciones. El volante colombiano marcó un doblete en el compromiso amistoso que disputaron los laguneros el pasado sábado frente al Atlético de San Luis, mostrando una mayor adaptación en el poco tiempo que llevó como albiverde. La verdad que el equipo se encuentra bien, entrenando de la mejor manera. Pienso que el partido que tuvimos ante el Atlético de San Luis fue muy bueno para retomar el ritmo. Será un encuentro muy lindo contra Cruz Azul y esperamos sumar los tres puntos, afirmó luego de la práctica de este martes en el TCM. Para esta reanudación del torneo, el colombiano indicó que lo más lindo del fútbol es que rápido se presentan las revanchas. Han pasado varios días del último partido oficial que tuvimos, ya dimos vuelta a la página y ahora estamos enfocados y motivados. Queremos revertir la situación para tranquilidad nuestra y de la afición. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. ¡Gracias!